¡Hola! ¿Ya va a estar grabando? Ah, sí, esperando. ¡Hola! ¡Ay, ya va a ser oscurito! Hoy estamos comiendo Diary Queen. Risa, ¿no? Perfecto para nuestra dieta. Después de hacer mucho ejercicio, tampoco que tanto. Para relajar. Somos de Steve Makers. Y estoy comiendo uno de Peanut Butter. No, ya me lo he comido. Bueno, ya se lo he comido. Y yo uno de Cheesecake y Oreo. Más bueno que coño su madre. Llevo unas pintas de... De muertas. ¿Cómo llamáis a los americanos? Y chines. Y alas. ¿Cómo lo llamáis a los americanos? Una pinta de gringas. Atendido, mira la pinta de gringas. ¡De gringa! ¡Ay, que no me lo creo! O sea, esto... Voy con Asi en España y me matan. ¿Por qué? De la... Estoy grabando Kihuacu. Kihuacu. Así le decía yo antes, Kihuacu. Kihuacu. Así le hice mi madre. ¿Qué guasco? No, mi mamá... Mi muaki. Mi muaki. Mi mamá creo que yo iba a un West Bend. ¿Por qué? No sé, porque te voy a pitar la cabeza. No importa. Vamos cuando las mamás hacen eso. Y yo me estoy grabando de algo horrible con la papada. ¿No me ven la... ¿En blanco? No ven la vieja. Que cuando mi abuela me dice lo del pelo. ¿No te vas a cortar el pelo, vieja? ¡Coño, la madre! ¡Me la corté! ¡No me la corté! ¡Maldítase! Esto no se lo podemos dar toda abuela. Ahora estamos hablando mal de ti. No lo esperamos. Voy a apagar la vaina. ¡Bye!